Muy buenas vecinos y vecinas, bienvenidos un día más a Fincálitas. Yo soy Elena Zamora y hoy vamos a hablar sobre qué son las juntas de propietarios. Las juntas de propietarios son reuniones de todos los propietarios de una comunidad y su objetivo principal es el de regular la convivencia en esta comunidad, así como el uso y funcionamiento de las zonas comunes. Pero generalmente los temas más tratados en una junta de propietarios son el estado de las cuentas y la morosidad de alguno de los propietarios. ¿Y cómo funciona una junta de propietarios? Vamos a ello. Estas reuniones están presididas por alguien que canaliza y trata todos los temas que están en la orden del día. Esta persona suele ser el presidente de la comunidad. No obstante, la junta de propietarios es el órgano supremo de una comunidad y todas las decisiones que se tomen deberán incluir a todos los propietarios que estén presentes en esta reunión. Así pues, los temas de interés se exponen en la junta de propietarios y se someten a votación. Ojo, que sólo podrán votar aquellos propietarios que hayan asistido a la junta. Además, esta votación se calcula según la cuota de participación de cada propietario. ¿Y esto qué implica? Pues, bueno, implica que algunos propietarios tienen un voto con más peso que otros. ¿Y cuáles son las funciones de una junta de propietarios? Bien, pues según la ley de propiedad horizontal son las siguientes. Aprobar el plan de ingresos y gastos de cada ejercicio, así como el de aquellos años que ya hayan vencido. Aprobar los presupuestos. Aprobar la realización de obras de reparación del inmueble. Aprobar o reformar los estatutos. Determinar las normas de convivencia, muy importante. Y conocer y decidir cuáles son los asuntos de interés general para la comunidad de propietarios. ¿Y quién puede asistir a la junta de propietarios? Las personas que pueden asistir a la junta de propietarios son ni más ni menos que los propietarios, es decir, personas que tienen en su poder un local, una plaza de garaje o una vivienda. También puede darse la situación de que tengamos que solicitar permiso a la junta para poder acudir a la reunión. Esto, por ejemplo, es si yo soy propietaria de una vivienda y deseo que mi pareja acuda conmigo a la reunión. Tendremos que solicitar permiso para que mi pareja acuda. Y esto también puede darse en caso de que haya una persona que sea propietaria en avanzada edad y quiera acudir su hijo o su hija. Otro tema a tener en cuenta sobre quién puede y quién no puede asistir a las juntas de propietarios es el de los vecinos morosos. Pueden acudir, pero es muy importante recordar que no tienen derecho a voto. Además, las juntas de propietarios tienen que tener sus órganos de gobierno. Te dejamos aquí un vídeo sobre los órganos de gobierno en una comunidad de propietarios. Y estos órganos de gobierno, dentro de esta reunión, son la junta de propietarios, el presidente, vicepresidente, si lo hubiera, secretario y administrador. ¿Y cuándo tienen que celebrarse las juntas de propietarios? Bien, las juntas de propietarios tienen que celebrarse al menos una vez al año. Y con respecto a esta periodicidad, existen dos tipos de juntas de propietarios, las juntas ordinarias y las juntas extraordinarias. Por un lado, encontramos la junta ordinaria, que es la que tiene que celebrarse al menos una vez al año. Sirve para probar las cuentas, ver los gastos de la comunidad, etc. Y por otro lado, está la junta extraordinaria, que se celebra cuando el presidente lo solicita o lo decide, o bien cuando lo solicite al menos un 25% de los propietarios, o quien represente un 25% de las cuotas de participación en la comunidad. ¿Y cuáles son los plazos para convocar las juntas de vecinos? Bueno, pues en el caso de las juntas ordinarias, como te hemos contado, deben convocarse al menos una vez al año, pero no se refiere a un año natural, sino a un ejercicio. Es decir, no tenemos que convocarla el 15 de enero del año 2021 y entonces hay que hacerlo el 15 de enero del año 2022. No, se refiere al ejercicio. Eso sí, tenemos que convocarlas con al menos seis meses de antelación. Y por otro lado, están las juntas extraordinarias, que no tienen un plazo mínimo de convocatoria, precisamente por eso, porque son extraordinarias para tratar temas urgentes. No obstante, desde Afincálita recomendamos que las comunidades de propietarios convoquen las juntas extraordinarias con al menos una semana de antelación. ¿Y cómo se convocan las juntas de propietarios? Hay diferentes maneras de hacerlo, por correo electrónico, por correo postal o la más utilizada, que es colgando la convocatoria en el tablón de anuncios del portal. Y en las juntas, ¿cuál es el quórum necesario para cada caso? Te lo contamos. Por un lado está la unanimidad, que es necesaria para aprobar o reformar los estatutos o modificar las normas de la comunidad. Por otro lado está la mayoría, en la que existen varios supuestos. Y para finalizar, un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una junta de propietarios es el libro de actas. El libro de actas es un libro legalizado por el registro de la propiedad y en el de debemos incluir el resultado de cada junta de propietarios. En el libro de actas tenemos que añadir la fecha y la hora en la que se realiza la junta, la orden del día, si es extraordinaria u ordinaria, si es primera o segunda convocatoria y los acuerdos a los que se ha llevado. Además, cada propietario debe recibir una copia de este libro de actas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante conocer más acerca de las juntas de propietarios. Te recuerdo que por aquí te puedes suscribir a nuestro canal y por aquí está nuestra lista de reproducción para que estés al día de todo lo relacionado con las juntas de propietarios. ¡Hasta la próxima!